Fred Wall ha estado ayudando a las parejas a obtener sus visas para vivir en los EEUU por muchos años. Él también le puede ayudar a usted. Fred comprende que puede ser difícil y a veces un proceso atemorizante y es por eso que él se asegura personalmente de cuidar de estas parejas a través de cada uno de los pasos. Él es tanto un consultor de inmigración como un famoso casamentero. Como casamentero su misión es unir a las parejas en el matrimonio para que tengan una vida feliz. Como un consultor de inmigración su misión es ayudar a unir las parejas en los EEUU tan rápido y cómodamente como sea posible. Él siempre proporciona su atención personal y apoyo para asegurar que usted se sienta cómodo en cada punto. Él está familiarizado con todos los procedimientos de inmigración hasta el último detalle y se asegurará de que no haya sorpresas. Él tiene años de experiencia y sabe que si tenemos la preparación correcta desde el principio toda la experiencia puede ser muy fácil. A diferencia de otros consultores que pueda encontrar a Fred realmente le importan sus parejas y genuinamente quiere que usted tenga éxito. Él se comunica con usted claramente y está disponible de lunes a viernes directamente por teléfono y correo electrónico y siempre responde personalmente y tan pronto pueda. Preparar una petición de visa exitosa es tanto un arte como una ciencia. La ciencia está en llenar las formas correctamente y adjuntar todos los documentos oficiales en justamente la forma adecuada. El arte viene en presentar la evidencia correcta que convencerá a un total extraño de que ustedes son una pareja real. Fred sobresale en el arte de contar su historia y se asegurará de que usted se presente en una forma muy genuina e increíble. Preparar una petición de visa es complicado. Todas las formas y papeles se deben llenar en los eeuu. Aunque pueda parecer más fácil contratar a alguien que hable su lengua natal, ellos no serán capaces de ayudar con la parte más importante la cual es la comunicación directa y coordinación entre su prometido o prometida y yo para asegurar que la petición es lo mejor posible esté completa y que los toques finales y de último minuto sean hechos correctamente. Fred también continuará ayudándole una vez que llegue a los Estados Unidos y asegurarse de que tenga una suave y fácil transición a su nuevo hogar y pueda ayudarle a solicitar una residencia permanente. Esto también es algo con lo que una persona local en su país no será capaz de ayudar. Fred Wilde se enorgullece de sí mismo de ser un verdadero profesional. Él no solo se asegura de que todo su papeleo esté en orden, sino que usted se sienta cómodo con el proceso y que usted sepa qué esperar y qué decir. Las peticiones hechas por Fred generalmente son aprobadas mucho más rápido que el promedio. Para cada uno de los pasos usted puede iniciar sesión en su propia cuenta donde Fred le proporcionará instrucciones claras sobre qué hacer enseguida. Y cuando llegue el tiempo para su entrevista en la embajada, él le preparará sobre qué decir, qué llevar y le proporcionará 120 preguntas difíciles para que usted y su prometido o prometida practiquen y así puedan estar listos cuando le hagan las preguntas. Fred Wilde quiere que usted viva feliz incluso después de conseguir su visa. Una petición exitosa de visa es la última cosa que quede en su camino. Deje que Fred sea su amigo y guía en este proceso para asegurar que esté bien hecho. Puede discutir los detalles con Fred por teléfono o en persona, así que siéntase libre de contactarlo en cualquier momento. Para algo así de importante, asegúrese de elegir a alguien en que pueda confiar. Visite fiancévisaservices.com para comenzar. ¡Gracias!